La Autoridad del Espacio Público de la Ciudad de México presentó públicamente el 18 de septiembre de 2017 el proyecto de rehabilitación del barrio chino, cuya inversión sería de 66 millones de pesos. La zona de remodelación, que debería estar terminada para el 16 de febrero de 2018, tiene un retraso de casi un mes, con banquetas a medio colocar y los pasos peatonales obstaculizados por escombros. La última informe que nos dieron va a estar listo para el Año Nuevo Chino. Porque se tenía estimado que se acabarán antes y ahorita sí nos han afectado bastante, de hecho ha disminuido el flujo de gente en estos días. Se supone que tiene que estar antes del 15 de febrero, entonces ahorita estamos esperando a que acaben las obras pronto. Ha afectado un 85% más o menos, las obras supuestamente te quedaron de entregarlas a principios de diciembre. Lo cual todavía no termina. Se ve todavía unos dos, tres meses más. A pesar de los contratiempos, las actividades que se tienen preparadas para la celebración del Año Nuevo Chino siguen en pie. El Año Nuevo Chino entra el 14 de febrero, pero se va a festejar el 16, 7, 18, que es viernes, sábado y domingo. Bailes de dragones, pirotecnia por la noche y pues hay muchas actividades culturales, hay muestras de artes marciales, todo eso. Con información de Isaac Castruita e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.